He salivado como un perro, descendiente de Pauloff con la boca repleta de moscas, todas las veces que asoma y procura un encuentro. Me he saltado todas las señales de stop con el objetivo de que un coche me estampe hacia la izquierda y volar. He llamado al sol infierno y al calor autoestima. He cortado la piel que me sobra de la oreja para sentirme un poco más usado. Escucho por placer el ritmo de otros testículos golpeándome y bailo ti-ro-te-a-do. Gracias por ver el video.